Hola buenas noches, bienvenidos sean a esta plática, el título es Introducción a Grails. Quiero dar la bienvenida a todos ustedes, un agradecimiento a los tuiteros, a todas las redes sociales y sin más ni más, pues vamos a comenzar. El día de hoy vamos a hacer algo bastante sencillo, sin embargo no por sencillo o simple, quiere decir que no sea poderoso. El hecho que vamos a hacer el día de hoy, vamos a pasar de Java a Groovy y también vamos a ver un poco lo que es Grails, un framework que me va, un framework considerado una plataforma que me va a ayudar a desarrollar aplicaciones web del tipo 2.0. En realidad, antes de entrar a Grails, lo que vamos a hacer es profundizar un poco en qué es Groovy. Y aquí viene algo bastante interesante porque Groovy es concebido como un lenguaje dinámico para la máquina virtual de Java. Nosotros sabemos que en Java podemos soportar múltiples lenguajes. Java soporta Python, Java soporta Ruby, Java soporta Scala, soporta Erlang, soporta muchos lenguajes. Sin embargo, Groovy está construido bajo las fortalezas de Python y Ruby y algunas fortalezas como Small Talk. Y no solo eso, también Groovy permite el soporte de todas las librerías Java que ustedes ya conocen, incluido. ¿Qué más es Groovy? Es productividad. Cuando ustedes empiezan a desarrollar con Groovy, empiezan a ser más productivos. ¿Qué más es Groovy? Es mejoras en las pruebas. ¿Ok? Pero lo más importante de esto, ¿qué es Groovy? Es Java. Hay un mantra que dice que Java es Groovy y Groovy es Java. ¿Por qué? Porque el 99% de la sintaxis de Groovy está basada en Java 5. Hay cosas que Groovy todavía no soporta, como por ejemplo, la declaración de arreglos o bien una característica como son las clases internas anónimas. Sin embargo, en versiones actuales de Groovy ya esos problemas están solucionando. Algo muy importante que me gustaría resaltar es esto. Este es un holamundo en Java, como todos lo conocen. Tenemos una clase declarada, tenemos un atributo, su método getter, su método setter, un método adicional. Y tenemos el clásico public static boymain, en el cual hacemos una instancia de la clase y usamos esa clase. Esto es holamundo en Groovy. Ojo, ¿vieron la diferencia? Aparte de el color. ¿Vieron la diferencia? Aparte del color. Es exactamente la misma. Exactamente la misma. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo mi proyecto hecho en Java, agarro mis clases Java, las renombro a Groovy y ya puedo utilizar Groovy. Ahora, ¿qué pasa con esto? Bueno, Groovy compila directo a bytecode de Java. Es decir que si ustedes tienen una clase hecha en Groovy, lo único que tienen que hacer es renombrarla, bueno, con Groovy, depositar la YAR de Groovy en su proyecto y listo. Entonces van a decir, ¿y qué ventajas me da Groovy? ¿No? Si es exactamente lo mismo. Bueno, Groovy, por ser lenguaje dinámico, me permite hacer cosas como esta. Este es el holamundo a la manera Groovy. ¿Sale? Y es algo muy interesante porque, como ya lo había mencionado, toma características muy poderosas de otros lenguajes. Cualquiera que conozca a Ruby podría decir que esto se parece. O algunos pythoneros dicen, ah, eso es de Python. Ah, eso es de JavaScript. Ah, eso es de Smalltalk. ¿Sí? Groovy toma las fortalezas de cada uno de esos lenguajes. Incluso toma los conceptos de esos lenguajes. Pero, ¿cómo llegamos a eso? O ¿cómo yo puedo empezar a desarrollar en Groovy? Bueno, muy sencillo, tener el JDK instalado. Se bajan la distribución de Groovy, la actual. La descomprimen en algún lado, crean una variable de entorno y en su pad, meten el directorio bin, apuntando a groovy home diagonal bin. ¿Sale? Y con eso tienen Groovy instalado. Para que ustedes puedan empezar a desarrollar con Groovy. Sin embargo, como ya se los había mencionado, si ustedes tienen un proyecto en Java, tan fácil como renombrarlo a Groovy y depositarla ya a Groovy. Entonces, vamos a ver cómo llegamos a esto. Precisamente, vamos a pasar de Java a Groovy en siete pasos, más o menos. Bien. Aquí yo tengo mi Hola Mundo Java. Lo voy a abrir con mi editor de texto. ¿Sale? ¿Sale? Y ustedes pueden ver que es una clase Java, la misma clase Java que teníamos ahorita. Entonces, la voy a abrir con mi terminal para compilarla con Java. Ahí está. La compilo y la corro. Bueno, yo les había dicho, bueno, sí, tú puedes renombrarla y simplemente con el renombrado queda listo. Y de hecho, bueno, ahí ya ven que me crea el punto class. Voy a borrar el holamundo.class. Me queda solamente mi holamundo.java aquí. Y lo que voy a hacer, bueno, le voy a dar holamundo.java y lo voy a renombrar a holamundo.groovy. Listo. Ahora, me gustaría, tal vez, antes de comenzar a hacer esto, conocer un poco más de ustedes. Por favor, levante la mano. ¿Quién usa Java aquí? Perfecto. Ahora, por favor, levante la mano. ¿Quién conoce Groovy? Bueno, aparte de los obvios. Entonces, creo que esto les va a gustar. Muy bien. Vamos a hacer lo siguiente. Así, sin más ni más, le voy a dar Groovy. Hola, mundo Groovy. Sin compilar. ¿Por qué? Ahorita les voy a decir por qué. En Groovy, obviamos todo lo que ya sabemos. Es decir, sabemos que la mayoría de las cosas que nosotros declaramos son públicas. Entonces, vamos a obviar todo lo que ya sabemos. Vamos a quitarle todo lo público. En Groovy. En Groovy, también sabemos que el punto y coma puede que no lo necesite. Y le quito todo el punto y coma. Voy a correr esto. Ok. Sigue corriendo. Aparte de esto, en Groovy existen los tipos dinámicos. Bueno, si camina como pato y grasna como pato, entonces es un pato. En Groovy puedo hacer algo como esto. La palabra reservada def. Como un tipo variable. En cualquier momento, yo puedo hacer de cualquier variable algo indefinido. Solamente declarándola como def. Y además, en Java, siempre usamos system.dow.println para desplegar a la consola. Bueno, pues, mejor más fácil. Ok. ¿Qué más? Ustedes saben que tenemos que seguir la convención de los JavaBeans. Es decir, por cada atributo, un método getter y un método setter. Bueno. Se lo quito. Ojo. Lo estoy usando. En Groovy me respeta la convención de JavaBeans. Es decir, por cada método, bueno, por cada atributo, perdón, que yo le asigne a una clase Groovy, me va a crear un método getter y un método setter. ¿Qué más? Bueno, aquí también puedo decirle que es def. Y de hecho, en el método main siempre recibimos un array de strings. Pero incluso en Groovy, si el método es estático, puedo obviar la palabra reservada def. O es más, vamos a tomar algo de, si bien recuerdo, esto es de pair. Extrapolación. Perdón, interpolación. De variables. Es más, en Groovy, la palabra return es opcional. Ah, caray. ¿Esto correrá? Ah, sorry. ¿Qué más? Bueno, en Groovy existen algo que llamamos pogos. Ustedes conocen los pollos, los plain old Java objects. Bueno, en Groovy tenemos plain old Groovy objects. ¿Qué me permiten los plain old Groovy objects? Ojo, ese constructor no lo tengo declarado. Ah, bueno. No solo eso. Puedo hacer, o puedo acceder, así a los atributos. Sin embargo, no va a estar llamando al atributo. Se conserva el polimorfismo, y el encapsulamiento, cuando yo hago objeto.nombre, en realidad va a estar llamando a get nombre, digo, a set nombre. O bien, yo puedo acceder a mi objeto, así. Voy a probar esto. Es decir, tengo un constructor que no definí, pero le puedo mandar parámetros. Tengo un modo de acceder a mi objeto. Tengo otro modo de acceder a mi objeto. Interesante. Pero además, Groovy es un lenguaje de scripting. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, ¿Eso correrá? Bueno, tal vez así no. ¿Por qué? Porque en realidad aquí tenemos dos instancias. Una clase, y algo que se está ejecutando. Para que esto corra, voy a tener que renombrar mi hola mundo. Groovy. Y lo voy a llamar hola mundo 2. Y lo voy a correr. Sigue corriendo. Interesante. Pero ojo, recuerden lo que les dije. Java es Groovy y Groovy es Java. Esto, aunque parece muy Groovy y en verdad lo es, sigue siendo lo que ustedes ya conocen. Sigue siendo Java. Es decir, la curva de aprendizaje que tiene Groovy es casi plana. En ese momento, yo podría aseverar e incluso podría decir que los bautizo desde ahora desarrolladores Java. Ahora, todos los desarrolladores Java aquí presentes son desarrolladores Groovy. y pueden pasarse lentamente de Java a Groovy. ¿Y qué les había dicho yo? Que lo único que tienen que hacer es meter la YAR. Bueno, Groovy también compila Bycode, se los había dicho. Bueno, lo vamos a hacer. Groovy C. Me compiló. Voy a correrlo. ¿Sale? Lo único que necesito es meter mi YAR de Groovy Esa es mi invocación Java. Eso es Java, pero lo hice con Groovy. Es un concepto bastante importante antes de entrar al otro concepto que les vengo a presentar. Porque en realidad esto no es lo que les vine a presentar. Lo que les vine a presentar es Grails. Sin embargo, Grails hace mucho uso de esto. Inclusive de manera un poco bueno, tal vez al final me atrevería a hacer algo para los que de alguna forma odiaron Swing en su momento por toda la complejidad. Pero tal vez al final me dé tiempo para eso. más Groovy en una mirada. Groovy está totalmente orientado a objetos. Si ustedes declaran un entero como primitivo, Groovy se los va a hacer integer. Un objeto integer. ¿Qué más? Perfecta integración con Java. Si ustedes crean clases con Groovy, las van a poder llamar desde Java. Si ustedes crean clases en Java, las van a poder mandar a llamar desde Groovy. Todas las APIs de Java que ustedes conocen en este momento pueden usarlas con Groovy. Todas. Sin excepción. Con las ventajas de lo que acaban de ver. Pueden mandar a llamar a los atributos de esas APIs como lo hice ahorita. Pueden mandar a llamar a los atributos a la construcción de un objeto aunque no tenga declarado ese constructor como lo hice ahorita. ¿Qué otra cosa tiene? Closures que es un concepto que toma un poquito de JavaScript tiene convención de Java Beans como ustedes lo vieron. Tiene esencia contra ceremonia. Java es muy ceremonioso. Hay que hacer mucho show para hacer un hola mundo. Public class, bla, 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 public static bohemian, shalalala, y ya, por fin, system.out.printlain, hola mundo. Con Groovy ustedes vieron que es tan sencillo como ponerle printlain, hola mundo. Su aritmética o el tipo de dato que maneja por default es BigDecimal. APIs amigables y prácticas. Groovy cuenta con un conjunto de APIs que ahorita más adelante vamos a ver. Manejo de XML, JBC, Swing, a través de Builders, sobrecarga de operadores. Groovy me permite crear lenguajes de dominio específicos o DSLs. Y además Groovy trae una característica que es el GDK. Para aquellos que les gusta lo dulce, azúcar sintáctica para ustedes. Pueden así definir una lista, solamente con corchetes y separando con comas los elementos. Y eso es un Java Util Array List. Eso es un Java Util Array List. Pueden definir un mapa también entre corchetes cuadrados poniendo key, dos puntos value, separado por comas. Y ese es un mapa. Pueden usar una característica de Groovy que solo implementan Groovy que son rangos. Pueden tener asignaciones múltiples. En Java no pueden tener asignaciones múltiples. Y ustedes ya vieron que en muchos casos el return es opcional. Pueden ponerlo o no pueden ponerlo. Groovy en más profundidad. Si ustedes quieren meterse más en el show de Groovy, bueno, tienen las transformaciones bueno, AST del árbol de son las abstract syntax tree son el árbol sintáctico de abstracciones en las cuales con una simple anotación pueden hacer que su clase se comporte de cierta manera. Ejemplo, arroba singleton. Si ustedes anotan su clase con arroba singleton todas las instancias que ustedes hagan de esa clase se van a comportar con el patrón de diseño singleton. Por ejemplo. Cosa que ustedes tendrían que hacer por ejemplo implementando el patrón de diseño factory y haciéndole vueltas en un gerín stand-up creando constructores privados etc. Todo ese show lo pueden hacer con una anotación en Groovy. Hay otras más y otra característica que me gusta y a lo mejor podría ser incluso tema de otra conferencia sería metaprogramación. Metaprogramación es la característica que tiene un lenguaje de modificarse a sí mismo en tiempo de ejecución. Algo así como Skynet se mantiene solito. Programas que crean programas programas que mantienen programas. Esto es Groovy de manera muy general en realidad hay mucho más cosas en Groovy hay muchos proyectos en Groovy ustedes todos los cillions o millones de librerías que conocen en Java los pueden meter en Groovy sin ningún problema y los pueden seguir aplicando. Pero esto no es en sí lo que yo les venía a mostrar lo que yo les venía a mostrar era precisamente esto Grails porque así se llama la presentación introducción a Grails Grails no es más que un framework ahora considerado una plataforma que es totalmente orientado para el MBC Grails como tal nació de una idea de un cuatito londinense que se llama Graeme Rocher este cuatito lo que dijo es que ¿sabes qué onda? existen en el mercado Java actualmente muchas buenas ideas muchos buenos frameworks pero también existen otros lenguajes que son buenísimos uno de esos lenguajes es Groovy y Groovy toma muchas de las fortalezas de otros lenguajes ahora si tomamos todas esas cosas que son muy buenas son muy poderosas son extremadamente amigables pueden hacer algo muy bueno eso bueno es Grails es una plataforma totalmente MBC es totalmente orientado a objetos porque está basado en Groovy es dinámico tiene una sintaxis familiar si ustedes no saben desarrollar en Groovy no hay problema lo pueden hacer en Java tiene una perfecta integración con Java y ustedes van a ver eso al final porque Grails lo que les genera al término de su desarrollo es una war y esa war ustedes pueden desplegarla en cualquier servidor de aplicaciones o en cualquier servlet container tiene dos filosofías que es convención sobre configuración y don't repeat yourself y convención sobre configuración estamos hablando de no más XML voy a citar a un amigo mío que también estuvo platicando acerca de esto el XML es doloroso o sea hay que hacer mucho XML para tener buenas cosas y es doloroso porque tiene cosas puntiagudas a los lados eso es el XML con convención sobre configuración nos olvidamos de XML ahorita vamos a hacer una aplicación muy breve en web y no vamos a hacer absolutamente nada de configuración y también el otro principio o la otra filosofía don't repeat yourself no se repitan a sí mismos si tienen algo ya hecho rehúsenlo lo más que se pueda y eso hace Grails ¿qué más es Grails? es un conjunto de tecnologías ya totalmente probadas y estas tecnologías son bastante buenas están sustentadas por toda la comunidad Java y ustedes seguramente las han usado las han escuchado o incluso las han soportado ejemplo Spring un framework de arquitectura para las aplicaciones Java Enterprise Edition basado en pojos ustedes hacen aplicaciones empresariales con Spring usando simplemente plain old Java Optics ustedes cumplen con toda la especificación JEE simplemente usando Spring y pojos ¿qué más es Grails? Hibernate el ORM de facto de la industria muchos de ustedes seguramente están usando Hibernate o han escuchado de Hibernate y lo quieren aprender bueno Grails tiene Hibernate soportándolo por debajo ¿qué otra cosa tiene? SignMish SignMish es el decorador de sitios ¿sale? ¿qué otra cosa tiene? Prototype para Ajax ¿qué otra cosa tiene? tiene una tecnología de vistas que se llama GSP o Groovy Server Pages ¿qué otra cosa tiene? bueno ahorita vamos a ver más adelante qué más tiene pero todo esto con el lenguaje Java ustedes solo necesitan instalar el SDK todo eso lo soporta la JVM o la máquina virtual de Java sin embargo ustedes desarrollan con Grails ¿sale? eso es Grails digo con Groovy perdón ¿qué más? es Grails es todo eso eso y más cero configuración Ajax Res Tomcat SpringVC Terracota todo lo que ustedes ya conocen Axis Camel DWR Res no sé de aquí vamos a rescatar algo por ejemplo los conceptos de GORM GORM es el mapeador objeto relacional que me provee Grails y ese mapeador objeto relacional está basado en Groovy obviamente pero está sustentado con Hiberning de aquí bueno lo único que les voy a mostrar hoy es eso que está en verde que es el scaffolding y algo más ¿sale? si queda tiempo entonces vamos a hacerlo vamos a hacer algo de esto ok aquí mismo estoy en mi en mi escritorio lo que voy a hacer para crear una aplicación Grails que se me olvidó mencionarles Grails al igual que Groovy se instalan de la misma forma se van al sitio de Grails.org lo descargan y de la misma forma lo descomprimen en cualquier lado crean una variable Grails.com la apuntan bueno la meten al pad en el subdirectorio bin y queda listo entonces Grails create app campus party por ejemplo con Grails create app campus party lo que hace es crearme un directorio y en ese directorio va a estar una estructura de directorios que ahorita vamos a ver que me va a permitir hacer una serie de situaciones que ya están perfectamente acomodadas aquí está mi carpeta campus party de hecho aquí está ok entonces ok voy a abrirlo con mi editor de texto ojo con esto Grails ya provee una estructura de directorios con un lugar para cada cosa ya no tienen que inventar nada ya no tienen que crear su propia estructura de directorios ya no tienen que hacer absolutamente nada simplemente apeguense a la convención ya no configuren nada ya todo está hecho aquí y como ustedes ven si ustedes le echan un ojo aquí este build .xml ¿quién es? es ant si ustedes tienen sistemas de integración continua bueno ahí está ant bueno ¿qué más tenemos aquí? tenemos librerías o una carpeta lib en la cual si ustedes tienen jars que están usando de externos jars de conectores de MySQL otras APIs para generación de código de barras APIs como Yoda Time etcétera bueno ahí las pueden meter si ustedes tienen scripts en Groovy bueno los pueden meter aquí si ustedes tienen código Java o Groovy de algún otro proyecto aquí es el lugar adecuado para meterlo ¿qué quiere decir eso? que yo el código Java que tengo lo puedo adaptar bueno lo puedo meter a mi aplicación Grails y lo puedo usar en cualquier momento otra cosa que les había mencionado al principio Groovy es totalmente testing ¿y por qué es totalmente testing? porque es tan dinámico que la desventaja de que sea tan dinámico es que nosotros tenemos que probar precisamente que se comporte como nosotros esperemos que se comporte es una de las ventajas de que sea dinámico que se puede comportar tan variable como jamás lo imaginamos finalmente la estructura de mi aplicación web y ahorita vamos a entrar un poquito en detalle con esto parte importante Grails App aquí yo ya tengo un directorio de configuración que ahorita vamos a detallar tengo un directorio para mis controladores tengo un directorio para mi dominio mi internacionalización servicios librerías de tag si ustedes han tratado de crear una librería de tag con Java así como lo hacen los hombres a mano se van a dar cuenta que es totalmente elaborado es muy elaborado hacer una librería de tags con Groovy y con Grails es muy sencillo hacer una tag clases de utilería y vistas bueno de aquí vamos a empezar a hacer algo yo ya creé mi aplicación la voy a correr ¿por qué? porque Groovy perdón porque Grails trae un servlet container también de caja ese servlet container en versiones antes de la 1.2 era Yeti ahora ese servlet container que trae bueno el servlet container que trae en este momento es Tomcat ¿sale? entonces tan solo con poner Grails run app voy a correr mi aplicación y me entrega una URL voy a abrir mi navegador ok ya me creé una aplicación ya tengo una aplicación corriendo y lista y todavía no he hecho nada bueno eso está bien para cuando queremos empezar rápido a hacer una aplicación importante Grails me sirve para hacer desarrollo ágil ok ojo acá bueno alguna información adicional no la versión de Grails la versión de mi máquina virtual y algo más de mi de mi aplicación bueno yo tengo esta aplicación corriendo voy a abrir otra terminal la voy a dejar ahí corriendo tantito y voy a crear una clase de dominio le voy a dar Grails create domain class le voy a poner un paquete para que sea un poco más voy a crear una instancia bueno voy a crear una clase que se llame campusero con esto me crea dos cosas me crea la clase de dominio campusero y me crea pruebas para esa clase de dominio en Grails es muy importante hacer pruebas de manera intensiva bueno vamos a ver qué pasó domain com campus party campusero bueno listo esta es una clase groovy como ustedes ya saben pero en ese momento ustedes también ya saben que groovy es java entonces no hay problema le voy a meter algunos atributos así ojo con la notación que estoy usando que es la notación de camello ustedes ya la conocen para quien se trajo todas sus computadoras de su casa bueno cuatro atributos nada más y con esto bueno les voy a crear un controlador solamente exactamente lo mismo Grails pero ahora en vez de create domain class create controller ojo algo que se me había olvidado mencionarles es cuando yo ejecuto algo en Grails pues se ejecutan una serie de scripts si esos scripts están hechos con un proyecto que se llama Gant así como Ant pero con G es exactamente el mismo principio pero en vez de hacer archivos XML hacemos archivos de scripting groovy bueno ya lo creé vamos a ver qué pasa aquí controllers com campus party campus 0 controller y ya tengo algo aquí voy a usar el scaffold listo y con eso usé el atributo que tiene Grails para scaffolding acá bueno la aplicación sigue corriendo ah bueno voy a aquí me dice que no encontró eso es por un error de compilación versiones de Grails la paro y la vuelvo a levantar algo muy importante es de que internamente todo esto está usando Spring Spring MBC porque Spring MBC tiene una clase que se llama Dispatcher Cereblet que es la clase principal de Spring MBC que me permite crear aplicaciones con el framework que trae Spring que es Spring MBC ok aquí ya la levantó me creo aquí algo me dice hay un controller disponible super campus 0 controller una lista de campuceros bueno un nuevo campucero interesante pero ojo nombre de usuario fecha de inscripción número de equipos nombre real pero la fecha bueno vamos a ver nombre de usuario ay perdón número de equipos pues yo nomás traje uno ok create ah campus 0 1 creado ah bien perfecto donde almacenará todo eso porque eso está corriendo una base de datos no en algún lugar lo está almacenando es más como se creó el script de base de datos que base de datos es bueno la base de datos es hypersonic o hsqldb oye pero yo no quiero usar hypersonic puede usar mysql claro puede usar postgre claro puede usar oracle también sabemos que en java podemos usar cualquier bueno casi cualquier base de datos oye pero como cambio la base de datos bueno en conf existe un archivo que se llama datasource.gruby y lo único que hay que hacer es ponerle en el datasource el driver class name su usuario su password y la url hacia donde va a estar apuntando pero ojo no es así de mágico obviamente tienen que descargar la librería o la app o la yard o el conector de la base de datos meterlo en el directorio live y ya lo tienen disponible ¿sale? pero fíjate tiene environments y tiene tres tiene un environment para desarrollo un environment para pruebas y un environment para producción ah ok entonces cuando yo le dé grails grails war y me genere la war se va a configurar con los parámetros que tenga en el datasource de producción ah ok entonces ya está un poquito más organizado todo esto porque yo puedo seguir desarrollando en mi base de datos de desarrollo y que puede ser hypersonic y que cuando yo la quiera pasar a cualquier otro manejador como conocemos hibernate y sabemos que hibernate se apega a cualquier manejador bueno pues lo va a hacer bueno dejando un poquito de lado esto voy a darle de nuevamente bueno campucero list ahí está mi campucero new campucero y pues no sé le voy a dar create me creo un campucero vacío eso yo no lo debo de permitir bueno voy a hacer una pequeña característica de grails que son los constraints esto que está aquí es un closure similar a los closures de javascript sin embargo bueno groovy acepta esta idea grails la aprovecha demasiado y lo que le voy a decir es este closure me permite meter precisamente eso constraints o restricciones bueno 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 nombre de usuario bueno número de equipos inclusive inclusive bueno creo que puedo hacerlo algo así a ver vamos a meter algo importante si no cómo se escribieron qué pasará bueno vamos a ver si mi aplicación bueno bueno si parece seguir corriendo ay perdón me faltó una ahí ahí está listo vamos a ver ay perdón esta característica tenía un problemita la voy a correr por seguridad para que no me vuelva a tronar espero que no me vuelva a tronar muy bien ojo con los mensajes yo puedo cambiar de entorno inclusive al momento de correr grails en ese momento me lo está corriendo en desarrollo por default sin embargo si yo le pongo grails prot runapp me corre con las características de producción para probar mi aplicación como si estuviera en producción ok a ver good nombre de usuario nombre real nombre de equipos correo electrónico choink la propiedad la propiedad correo electrónico de la clase campucero no puede ser vacía ah bueno es correcto porque le puse blank que sea false ah bueno vamos a ver usuario ah ok sabes nombre real bueno número de equipos correo electrónico ah sabes que onda la propiedad correo electrónico de la clase campucero con valor no es una erección de correo electrónico válida ah perfecto ah pero ustedes se preguntarán bueno esto le voy a desplegar al usuario de la propiedad correo electrónico de la clase los mensajes son configurables si son configurables cómo funcionan esos mensajes bueno spring tiene un par de clases para internacionalización que me permiten hacer eso a través de archivos de propiedades y qué más bueno vieron la validación de ah error quién me hace eso bueno también spring spring provee de una interfaz la interfaz validator que me permite checar los atributos de una clase oye puedo meter constraints personalizados donde le diga ah oye usuario contraseña pero la contraseña no debe ser igual al nombre de usuario etcétera etcétera debe tener de 4 a 5 de 6 a 8 caracteres debe estar con mayúsculas y minúsculas y todo todas esas cosas que ustedes se quieran imaginar para validar las pueden hacer sí sí las pueden hacer ok ok listo qué pasa bueno si ustedes checan se borró el registro anterior por qué porque bueno cada vez que reinicia la aplicación lo que hace es crear nuevamente la base de datos debido a que a un esquema que tenemos aquí en la configuración ah perdón en el data source que se llama create drop cada vez que el servidor inicia destruye bueno crea la base de datos y cuando se cae tira la base de datos sin embargo aquí los creadores de grails me dicen oye pero sabes qué onda tengo tres parámetros que tú le puedes meter create solamente y no tires la base de datos o update y lo que hace es modificar el esquema de base de datos ok qué más podemos hacer bueno hasta aquí esta es la parte del scaffold esta es la parte del scaffolding y es solamente eso que ven ahí en realidad grails no es scaffolding o sea grails no es un framework para hacer scaffolding de todas sus entidades no grails les puede ayudar a ustedes a agilizar el desarrollo web pero el scaffolding les puede ayudar para mantener un par de catálogos sí tal vez sí si quieren hacer modificaciones directas a la base de datos sí pero no es todo en realidad hay muchas más cosas con grails pueden usar spring si ustedes ya tienen una aplicación hecha con spring la pueden seguir usando si tienen una aplicación hecha con hibernate la pueden seguir usando si tienen algún otro framework lo pueden seguir usando ¿por qué? porque aún hay algo más recuerdan que yo les había dicho que si ustedes ya conocen muchas librerías que seguramente así debe ser ustedes conocen muchas librerías con gruby digo perdón con java ¿sale? demasiadas para lo que ustedes quieran para 2D para comunicación del puerto paralelo comunicación del puerto serial USB etcétera también al igual que Groovy grails aprovecha todas esas características a través de un sistema de plugins ¿sale? en grails hay alrededor de 323 plugins para todo lo que se imagina bueno muchas de las cosas que se imaginan oye quiero enviar un correo ah bueno puedes usar la API de java main ¿no? y enviar el correo oye pero yo tengo yo lo puedo hacer también con sprint ¿no? a través del java mail sender ah ok sí también pero ¿sabes qué? hay un plugin en grails que puede ayudarte a enviar un correo lo único que tienes que hacer es invocar bueno instalar el plugin y darle bueno instanciar el plugin y listo y usarlo hay plugins para twitter para calendación de procesos para recaptcha si ustedes quieren meterle recaptcha en su aplicación esa este validación tan bonita donde les pide dos palabras o se las puede leer también se las puede se las puede meter de manera muy 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 sencilla para xfire para hacer web services para hacer res para google incluso ya hay un plugin para google web hay plugins para ya muchas de las cosas que ustedes pueden hacer recomendación si ustedes quieren hacer o desarrollar algo en su aplicación chequen antes si no hay un plugin para ello ¿sale? quieren hacer reportes bueno también hay un plugin para jasper reports hay muchos muchos plugins ok vamos a seguir haciendo más código voy a ver ok voy a usar uno de los plugins que creó un campucero este creo que se llama gravatar ok lo único que voy a hacer es lo siguiente bueno antes de usar ese plugin usé el scaffolding sí pero ustedes se podrán preguntar bueno yo podría ver todo el código que me generó sí porque hay dos tipos de scaffolding el scaffolding dinámico y el scaffolding estático el scaffolding dinámico es el que acabamos de hacer en donde solamente le indicamos scaffold la entidad y listo pero también hay otro tipo de scaffolding que es el estático y de hecho se los recomiendo muchísimo porque gracias a ese scaffolding es como ustedes pueden tener una aceptación o una curva de aprendizaje muy suave con Grails bueno de hecho es exactamente la misma invocación Grails Generate All con Grails Generate All me va a crear todo el código que me hace exactamente ese scaffold ¿sale? vamos a esperar que lo haga voy a cerrar esto 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 y esto me pide si quiere sobreescribir todo lo que tengo le voy a decir que sí listo vamos a ver qué pasó aquí campusero controller bueno toda la magia que ustedes pudieron ver en ese momento es que gracias al código que se generó por debajo es este ah ok entonces yo aquí puedo ver si quisiera hacer otra si yo quisiera ver cómo funciona Grails o si yo quisiera crearle más funcionalidad a mi aplicación ¿lo puedo hacer desde aquí? sí porque recuerden que Grails yo les había comentado que funciona a través de convención convención sobre configuración ¿sale? ¿cuál es la convención? ah muy sencillo vean la url dirección de mi aplicación nombre de mi aplicación nombre de mi clase acción ¿sale? ok list entonces aquí hay una acción list ah ok entonces si yo le escribo create ah ok me manda a la pantalla que me crea una entidad ok eso es convención sobre configuración ¿pueden romper la convención? sí pueden hacerlo como ustedes quieran ¿cómo lo hago? ah bueno aquí url mappings ojo hay un closure que me dice ah mira ¿sabes qué onda? esto es tu convención por ahora nombre del controlador acción y una id ok una id y este es un parámetro variable recuerden como bueno recuerden que había interpolado variables con groovy bueno de la misma forma podría funcionar igual yo aquí por ejemplo puedo darle show show y me dice ah ¿sabes qué onda? campusero no he encontrado con id nulo ah ok es que ¿sabes qué? ahí está ¿no? ¿por qué? porque me lo hace el url mapping ah ok entonces yo podría hacer algo como por ejemplo diagonal gear diagonal mont diagonal day eso ¿a qué se parece? a la url de un blog ¿no? entonces con eso yo podría estar aceptando podría estar aceptando la url como si fuera de un blog ¿y qué constraint le puedo meter? ah bueno pues al año le puedo decir que el size sea de cuatro es decir 1999 2000 2001 etc inclusive podría meterle alguna expresión regular pero bueno esa no es la idea lo puedo dejar así ah regresemos aquí aquí hay mucho código que podría mostrarles o que podría explicarles sin embargo la idea no es explicarles este código este código bien ustedes lo pueden ejecutar lo pueden generar la idea es a lo mejor crear una acción voy a crear una acción pero ojo esa acción en grails es un closure ¿sale? esto es la definición de un closure ah bueno entonces si yo creo esta acción que se llama saluda bueno vamos a ver qué pasa así nada más campucero saluda ¿no? ah perdón sí tengo un errorcito aquí seguramente esto hay una pequeña llavecita voy a ver si no se me paró mi aplicación sí se me paró ok la vuelvo a correr algo que no les había en lo que corre eso algo que no les había mostrado es precisamente más convención ok sí mira sabes qué onda este es el mapeo este es el controlador esta es la acción y puedes recibir este parámetro ok cuando yo hago eso entonces ejecuta el controller ah muy bien según la acción ¿no? cualquiera de estas oye pero ¿a qué vista se va? ok vamos a ver aquí abajo ustedes tienen una carpeta que se llama views y tienen el nombre de la entidad campucero y ahí están las cuatro vistas create edit list y show ah bueno vas a ver show esto que está aquí es algo que en grail se conoce como gsps si en java tenemos las jcps bueno en groovy tenemos las gcps y todo el conocimiento que tenemos de groovy se aplica a las gcps algo que no les había mencionado al inicio de la presentación es que ustedes vieron cómo definíamos listas mapas este rangos sin embargo así como nos facilita la tarea de declarar listas mapas y rangos podemos usarlos de manera muy sencilla y ojo bueno ya me quedan nada más cinco minutos vamos a ver ah ok ah ok si tengo un pequeño errorcito aquí lo voy a corregir vía de mientras tengo este error sí para evitarme broncas vía de mientras puedo mostrarles en lo que corre eso cuando yo quiero ver si algo está funcionando perfectamente bien o si o por qué me está fallando algo que estoy haciendo en grails ocupo algo en groovy que me permite con la instalación de groovy que es la groovy console la groovy console es un editor en el cual yo puedo escribir scripts groovy o clases groovy o clases java groovy o lo que ustedes quieran y puedo ahí precisamente probar que la funcionalidad que yo esté usando en mi en mi aplicación groovy esté perfectamente bien definida yo hace rato les había dicho que yo podía definir una lista así yo puedo ejecutar este script ah pero bueno voy a sacarle para que no les digan y no les cuenten de qué tipo es ya va a utilizar raily ah pero yo les había dicho que qué ah que groovy interesante ah ok cómo iteran una lista con java bueno con un iterator o for list o for elemento in list bla 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 vamos a ver vamos a iterarla a ver a ver a ver mexican dibuquer bueno lo voy a imprimir mejor mexican dibuquer eso es lo que hace el mexican dibuquer a ver algo antes ejecuto y algo después array list ejecuto array list ah bueno entonces es java ah bueno si es java bueno está bien regresemos acá bueno ahí corrió mi aplicación vean el error del status 500 es un error de tomcat eso quiere decir que ustedes siguen usando java y es lo que al final dicen no 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 pero es que como instalo eso en mi servidor de aplicaciones es que es java al final va a ser una war bueno aquí yo les había dicho ah bueno sabes qué onda saluda y me dice ah sabes qué onda aquí no puedo encontrar una saluda.jsp ¿por qué? porque me falta un paso de la convención campucero bueno voy a crear un archivo que se llame saluda.jsp y bueno me voy a volar este código de acá del index y le voy a quitar muchas cosas para que aquí le voy a volar todo esto es lo único que quiero es la estructura del html voy a volar todo esto saludando a la cparty mx ahí está eso es convención sobre configuración y eso es el mbc de grails ahora son las 10 en punto bueno ya no ya no me puedo iba quería hacer algo este con twitter y ajax pero creo que ya no me va a dar tiempo entonces este si lo podría hacer como más o menos en 15 minutos o 10 más o menos así como si fuera muy preciso pero creo que no no voy a alcanzar porque esperen voy a hacer un pequeño anuncio este precisamente de una persona que estuvo el día de ayer con ustedes el mago arroba mago hm perdón mago hm este este caballero jedi que vino ayer nos vino a mostrar algo de gráficos con java ya dejando un poco de lado la parte de groovy y grails pero seguimos siendo java sigue siendo lo que ustedes conocen mago hm y eddie vargas mejor conocido como jorge vargas son los dos java champions los dos primeros java champions que hay aquí en méxico y ellos dos decidieron crear una comunidad o levantar una comunidad un poco diferente porque están promoviendo un proyecto al estilo world warcraft en el cual ustedes pues crean a su personaje y pueden navegar por todo un mundo virtual y este mundo virtual o la idea que ellos tienen para este mundo virtual está hecha totalmente en java y el día de ayer mago les mostró algo alguna demostración de los algoritmos y de hecho él junto con algunos otros personajes escribió este libro simple jay un libro para creación de videojuegos hecho con java y de eso ahorita vamos a hablar pero en sí la idea que tiene él es crear una comunidad de desarrolladores java al estilo world 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 y él está invocando está buscando a programadores animadores músicos modeladores texturizadores diseñadores de ideas en donde ustedes van a poder ser lo que ustedes quieran y visitar los portales java mexicanos que conocen y si no los conocen ahorita los vamos a mencionar para que puedan encontrar más información acerca de lo que acabo de mostrarles hoy aparte de eso el proyecto lo va a liberar con licencia open source y lo único que tienen que hacer es contactar a mago a través de su correo mago.mundojava.com con el subjet mundojava para demostrarles de qué se trata voy a correr algo que él hizo y es la idea me pidió que de antemano les diera una disculpa porque él no es diseñador él hizo algo con blender y lo metió a java ok les iba a decir que disculparan mi máquina pero no parece que que no porque está un poco lenta pero bueno la idea que él tiene es precisamente algo como esto que ahorita aparece en pantalla es que ustedes crean a su personaje visiten los portales de la comunidad ¿sale? y puedan ahí ejecutar las actividades que comúnmente hacen de hecho este monito de aquí dale Mike esto que ustedes están viendo está hecho con java es algo que en lo personal a mí me impresionó demasiado ¿por qué? porque bueno ustedes pueden pensar que a lo mejor esto está hecho con cualquier otro lenguaje él dijo que disculparan al monito que él no es diseñador ¿sale? y por eso salió un monito de ese tipo pero la idea que hay es que se crea una comunidad tipo World of Warcraft donde ustedes puedan tener sus personajes y puedan interactuar con otros personajes el proyecto es open source si ustedes son desarrolladores se interesan en eso si ustedes son diseñadores blender o son diseñadores 3D o animadores o texturizadores pues pueden hacerlo de hecho sigue le apretando sigue le apretando eso es Java eso es un programa Java o eso es una aplicación Java ¿sale? y es por eso que lo que él quiere demostrar es de que Java no solo sirve para aplicaciones empresariales o sea Java no solo sirve para curar el dolor de JB el dolor de JMS de JMX de aplicaciones empresariales lo que él quiere tratar de hacer es que llevar Java un poco más allá ¿sale? esta es la idea que él tiene y solamente para demostrar de alguna forma el poderío que tiene este tipo de aplicaciones me dejó otros dos ejemplos más donde él con también una aplicación Java renderea otras cosas esto es Java y yo no lo creí hasta que él me dijo que eso sí es Java entonces es de verdad este señor es todo es todo un maestro de hecho estuvo ayer aquí haciendo esta presentación de este algoritmo ¿sale? con MonkeyJ entonces vean esto o sea vean la textura es Java yo no lo podía creer ¿sale? otro ejemplo más y el último que me dejó para ustedes ok muevele mic W S también es Java volar con Java sí se puede ok bueno para finalizar esta ponencia hay un regalo hay un regalo que son estos libros de SimpleJ descubro cómo se hace un videojuego con Java por Gerardo Orvillero mago HM ¿sale? van estos cuatro libros para los primeros que tuiteen los hashtag mundo Java y cpartymx juntos diciendo quiero mi libro ¿sale? entonces los primeros cuatro este bueno ya los veré ahí ya los veré ahí cuáles son los primeros cuatro y pues nada agradecimiento a Campus Party al área de innovación específico por habernos invitado a Spring Hispano a Grail Cemequis a Domingo Suárez el coordinador y a una persona muy especial que es Eli ok bueno pues bueno como creo que ya no queda mucho tiempo para preguntas bueno creo que sí no sé salvo lo que me diga el coordinador por ahí este si no hay preguntas preguntas por ahí veo que es bastante parecido Rubia Reyes y Grace a Reyes uno de los problemas que tiene Reyes es que cuando te genera la misma más o menos la misma estructura pero uno de los problemas es que cuando quieres empezar a hacer el de el de en realidad bueno ya debe de o sea si estás haciendo uno de los problemas es que vuelve obsoleto a digamos a toda la parte de a la tienda de pruebas propio de 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 es correcto es correcto la tienda de